Bañolas es una ciudad con alrededor de 19.000 habitantes situada en la provincia de Girona. En Bañolas se encuentra Junca Gelatinas. Con más de 80 años de trayectoria industrial, es una empresa familiar que ha sabido reconvertir un pequeño negocio de fabricación de colas para la industria local de principios del siglo XX en una empresa moderna y dinámica dedicada a la fabricación de gelatinas y colágeno. Junca Gelatinas exporta actualmente el 70% de su fabricación y tiene una producción anual de más de 5.000 toneladas de gelatina y colágeno para los mercados alimentario y farmacéutico. En 2016, Junca Gelatinas inicia un plan de modernización de sus procesos productivos que tiene como objetivos principales optimizar la producción, mejorar la calidad del producto, reducir los costes y reducir el impacto medioambiental. En 2017, Veolia y Junca Gelatinas firman su primer contrato de colaboración con el objetivo de reducir sus costes energéticos. En Veolia Serveis Cataluña contamos con un equipo experto y altamente cualificado, orientado a ofrecer soluciones viables y adaptadas a las necesidades de las empresas industriales. Damos mucha importancia al hecho de escuchar a nuestros clientes para entender sus necesidades y comprender los retos a que se enfrentan a medio y a largo plazo. Con la vocación de reforzar la nuestra posición en el sector, nos enfrentamos a varios desafíos. Incrementar la producción de la gelatina y la productividad, mejorar la calidad del producto, reducir los costes energéticos y, sobre todo, minimizar el impacto medioambiental derivado de nuestras actividades. El 2017, Veolia nos propuso una auditoría en la que nos garantizaba que se podían obtener estalvis económicos en los costos energéticos y hídricos. El tiempo ha demostrado que esta decisión, la de confiar en Veolia, va a ser totalmente acertada. Las auditorías iniciales que llevó a cabo Veolia en la planta de yuncas gelatinas identificaron varias oportunidades de ahorro y optimización de procesos con importantes inversiones asociadas. La primera y más importante consistió en la puesta en marcha de la instalación de cogeneración que estaba parada y parcialmente desmantelada desde 2013. En septiembre de 2018, después de un periodo de tres meses de obras, Veolia arranca la operación del sistema de cogeneración con producción simultánea de vapor, agua caliente y electricidad. Los objetivos son ambiciosos. Obtener ahorros del 13% en la factura energética, cubrir un 90% de la demanda de energía térmica mediante energía residual o reducir en 25.000 las toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera. La relación de confianza que nos hemos construido entre las dos empresas hace de este proyecto uno de los más singulares que existen actualmente en Cataluña. En 2019 se aborda la mejora de los sistemas hídricos en base a los estudios realizados por los expertos de Veolia Water y de yuncas gelatinas. Los objetivos son garantizar la calidad y la disponibilidad del agua cumpliendo con los requisitos de producción y con los normativos de prevención de la legionelosis. El proyecto de mejora de los sistemas de producción de agua es un paso más en la mejora de los procesos industriales de yuncas gelatinas. Destacar tres aspectos clave. La recuperación de agua de rechazo de la osmosis, con la que se consigue reducir la huella hídrica de yunca en 15.000 metros cúbicos anuales. El ahorro generado, que equivale a unos 40.000 euros en la factura del agua. Y la automatización integral del proceso, que permite incorporar progresivamente elementos predictivos de la industria 4.0. Veolia ha financiado, además, todas las inversiones asociadas a los dos proyectos de yuncas gelatinas, lo que demuestra la capacidad de la compañía de asumir los riesgos técnicos y los financieros de sus proyectos. Veolia s'ha convertit en un soci estratégico per yuncas gelatinas, ya que ens permet arribar a las nuestras metas en matèria de eficacia, de calidad y de reducción del impacto del nuestro entorno. Y, de hecho, ya estamos trabajando con Veolia, con nuevos proyectos, con el objetivo de mejorar la competitividad actual y futura de nuestra compañía. El proyecto de colaboración con Yuncas gelatinas es un ejemplo de la apuesta del Grupo Veolia, la eficiencia y la reducción del impacto ambiental de las empresas industriales de Cataluña.